Bueno, lo primero, ¿qué tal estáis? ¿Estáis bien? ¿Sois abundantes en vuestras vidas? Adelante, adelante. ¿Sois plenos? ¿Cuál es vuestra relación con el dinero? ¿Es una relación cercana? ¿Es una relación con ciertas tiranteces? Vamos a tratar de compartir un poquito hoy la última conferencia del año, que es importante, para cerrar un buen año. De hecho, como siempre os digo, no existen las casualidades en la existencia. Todo tiene su sentido profundo, todo está en su sitio. Y el título de hoy también está en su sitio. ¿De qué manera podíamos cerrar el año tratando de reflexionar y compartir un poquito sobre la abundancia? Sí, a veces, lo he dicho muchas veces, la abundancia junto con la felicidad, para mí son dos conceptos que están, desgraciadamente, mal orientados. Desde hace mucho tiempo le hemos dado todos un uso que está muy asociado a otros términos que no tienen nada que ver con el verdadero significado que tiene la palabra, con el verdadero sentido profundo que tiene lo que es, en este caso hoy, la abundancia. La abundancia han hablado todos los grandes seres también. Sabéis que siempre os digo, lo que comparto aquí, hay cosas que son de la cosecha, lógicamente, pero siempre tienen el sustento de los grandes seres, de todas las épocas. Para mí todos tienen su valor y todos han puesto de manifiesto toda esa sabiduría profunda y primigenia. También Ho'oponopono, yo a Ho'oponopono le tengo muchísimo cariño. Para mí Ho'oponopono, y lo digo abiertamente, no es una técnica. Ho'oponopono se nutre también y se pierde en la noche de los tiempos. En el antiguo Hawái, que es donde esos cajunas, esos chamanes, custodiaban esas enseñanzas junas, que es una filosofía con muchísima profundidad. Lo que es cierto es que Ho'oponopono, gracias a Morna Simeona, que fue la que trajo ese método y, entre comillas, lo adaptó a los tiempos más modernos, que ella también era una cajuna y ella sabía perfectamente cuáles son las leyes del universo, conocían muy bien la alquimia, conocían bien cómo funcionan las leyes fundamentales de la existencia, de la naturaleza, del cosmos, sabían muy bien todo eso. Y esa sabiduría viene también de la noche de los tiempos más atrás, de la antigua Lemuria. Nos perderíamos buscando, buscando. Pero que esa sabiduría sigue estando aquí a día de hoy, sigue estando muy viva. Y siempre os digo, está presente, pero está presente en nosotros. A veces buscamos, porque la mente tiende a buscar siempre hacia afuera, y nos perdemos en libros y que todo está muy bien, pero tenemos que ir hacia ese recuerdo de lo que es y ese recuerdo de lo que somos. Y Ho'oponopono recoge muy bien las enseñanzas que también tienen que ver con la abundancia y, como estáis esperando, también hablaremos del dinero. Vamos a ver de qué manera podemos tener una relación más cercana, con mayor comprensión. Porque si no comprendemos la naturaleza de las cosas, no podremos nunca acercarnos y trascenderlas de verdad. Mirad, en el próximo mes de marzo sale un libro que le he puesto muchísimo cariño. Porque llevo muchos años, o llevo mucho tiempo, mejor dicho, tratando de acercarme al sufrimiento. ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué sufrimos de verdad? ¿Cuál es la naturaleza del sufrimiento? Bien, es cierto que os lo he dicho, nos lo han dado esos grandes seres. Budas hizo un gran compendio sobre la naturaleza del sufrimiento. ¿Por qué sufrimos? Patanjali, por ejemplo, que nos hablaba de esas clechas, nos hablaba de la ignorancia, de avidia. ¿Por qué? ¿Por qué sufrimos? Y al final, la abundancia tiene mucha relación también con el sufrimiento humano. Tenemos un concepto de la abundancia que no tiene nada que ver con el concepto de la abundancia. Si yo ahora os dijera qué entiendes por abundancia, rápidamente vuestra mente concreta, ¿hacia dónde iría? Hacia el dinero, ¿sí? Todo el mundo relaciona a día de hoy la abundancia con el dinero. Y vamos a ver si realmente abundancia tiene que ver un estado del tener o tiene que ver un estado del ser. Son dos conceptos diferentes, ser y tener. Y veremos cómo somos capaces de darle forma a través de este compartir. Siempre os digo y siempre os diré que, por favor, no os creáis absolutamente nada de lo que veáis aquí y menos de lo que yo escuche. Y os lo digo con todo el cariño, sin ningún tipo de arrogancia, sin ningún tipo de... Sí que os digo que lo que tengáis que ver aquí, lo que tengáis que escuchar o leer, se tiene que aplicar a la experiencia. La vida está para vivirla. Si no, no tiene sentido. Si lo único que hago es escuchar audios, veo conferencias, leo libros, pero mi día a día sigue estando igual y está en el mismo sitio en el que ayer y en el que antes de ayer, mi vida nunca cobrará sentido. Por tanto, os invito siempre a que viváis la experiencia. Bien, lo siento, perdóname, te amo y gracias. Muy bien. Esas son las cuatro palabras fundamentales que tienen más peso a día de hoy en Ho'oponopono. Hay más palabras. Sabéis que son unas palabras que también tienen su sentido profundo. Vamos a ver de qué manera a través de Ho'oponopono podemos integrar tanto la abundancia como el trato con el dinero. Veremos que tiene también su sentido profundo. Fijaros, os voy a dar dos buenas noticias. Sé que a vuestra mente concreta no les va a gustar. Es más, cuando yo os las diga, tu mente concreta, sabéis que siempre os he dicho que hay dos niveles de la mente, esos grandes sabios nos lo han puesto de manifiesto. Hay una mente inferior, una mente más racional, más parlanchina, más concreta y una mente superior, que tiene que ver con lo trascendente, con lo sutil, con lo que realmente somos, lo que nos preguntamos de dónde somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, qué es la vida, qué es la muerte. Todos estos temas son trascendentales. Esa mente tiene que ver con lo trascendente y con lo divino, con lo causal. Y eso está en el cuerpo causal. Y eso nunca muere ni nunca morirá. Pero la mente concreta, que es la que te va a decir ahora, hombre, ¿pero qué dices? Mira, la primera buena noticia que te voy a dar es que ya eres abundante. Ya eres abundante. No tienes que buscar nada. No tienes que encontrar nada tampoco. Ya eres abundante. Entonces, bueno, permitidme que os diga que la conferencia se ha acabado, ¿ya? Fijaros si es sencillo. O sea, ya os digo que sois abundantes. Lo digo bien, ¿eh? Sois abundantes. Correcto. Y ahora me diréis, bueno, bien. Y la segunda buena noticia, como va por el tener, he dicho, soy abundante. Y ahora, en este momento de tu vida, en este momento de tu vida, en este aquí y ahora, el dinero que está llegando a tu vida, es el que en este momento tú necesitas para tu proceso conciencial y evolutivo. Ni más, ni menos. Ni más, ni menos. Está llegando a tu vida el dinero que necesitas. Y ahora tu mente empezará a viajar. Pero bueno, yo querría tener más, yo querría quizás tener menos. El menos es difícil que la mente lo piense, porque la mente tiende a ser como ese dragón insaciable, que cuando abre la boca, pues siempre quiere más y quiere más y nunca está conforme. Es uno de los rasgos distintivos de la mente concreta. Se aferra a las cosas, las cosas únicamente que le dan placer, las cosas que realmente no le interesan, no se enfoca. Siempre va buscando el bienestar. Por eso, os decía, muchas veces, desgraciadamente, utilizamos conceptos erróneos. Abundancia con dinero, felicidad con bienestar. Son dos, varios conceptos que no los encajamos bien. Entendemos que, por eso os decía al inicio, que entendéis por abundancia. Y rápidamente, vuestra mente concreta seguro que ha hecho ese movimiento, lo ha trasladado al dinero. Y podéis ser muy abundantes, podéis ser muy abundantes y no tener dinero. Ni para comer. Muchos seres lo han sido. Y muchos seres a día de hoy lo son. Son abundantes sin dinero. Y muchos seres a día de hoy tienen muchísimo dinero, muchísimo dinero y no son abundantes. Fijaros, o no se reconocen a sí mismos, mejor dicho. Fijaros, había un, hay, existió un, no sé si lo habréis leído, es Eric Fromm, para mí tiene escritos brillantes. Fue un psicoanalista alemán del siglo XX. Que, bueno, apuntó varios conceptos, que a mí hay uno en particular que me gusta mucho. Y tiene que ver con Ho'oponopono. Bueno, decía, el ser humano tiene dos orientaciones. Una orientación que tiene que ver con el ser y una orientación que tiene que ver con el tener. Según enfoques tu orientación existencial, según enfoques tu día a día hacia un lado o hacia otro, como veremos, tu vida apuntará hacia unos derroteros. Si apuntas a una dimensión subyacente interna que tiene que ver con tu ser, con tu contacto con tu divinidad, que veremos cuáles son esos rasgos que muchas veces no los reconocemos. Cuando hablamos de divinidad, ¿dónde está la divinidad? En todos y cada uno de nosotros, decía Blavansky, aquello de la divinidad está en todos y cada uno de los átomos del universo, en toda la existencia. No puede no estar en un otro lugar. No lo busques fuera. Está en todos los sitios. Está en ti. Está en mí. Y en esa conexión íntima, en esa conexión íntima, es ahí donde está la felicidad. No os engañéis. Nunca la busquéis fuera porque no la vais a encontrar. La mente os va a engañar. La mente es juguetona. La mente busca objetos. La mente busca placeres. Busca bienestares. Deseos, bienestares. ¿Os suena? Pero eso no es felicidad. Todo lo que tiene que ver con el tener, y me pongo aquí y tengo que hablar del dinero, no quiere decir que no podamos tener una relación sana con el dinero. Pero la mayoría de seres humanos, la relación que tienen que ver con el dinero, es desde una orientación, desde el tener. Y nunca, nunca el dinero te va a poder dar felicidad. Bajo ningún concepto. No es una teoría. Es una realidad. El dinero, desde esta posición en la que vives, desde esta posición anclada en tu personalidad, en tus movimientos mentales, en tus movimientos emocionales, únicamente te va a dar sufrimiento. Esclavitud. No te puede dar otra cosa. Mirad, se le acercó una, entre tantas personas, sabéis, yo le tengo real admiración a todos los grandes seres que ha dejado la humanidad. A todos y cada uno. Me da igual de la tradición espiritual que sea, cualquier corriente filosófica, incluso la ciencia. Que sabéis que a día de hoy está haciendo, cada vez se está uniendo más a lo que se está hablando desde la noche de los tiempos. Se acercó un ser humano a Buda y le dijo, oye Siddhartha, yo quiero felicidad. Le podríamos cambiar la felicidad a la abundancia. Es lo mismo al final, decir, yo quiero felicidad. Siddhartha, sabéis lo que le contestó. Le miró a los ojos y le dijo, quita el yo. El yo, ¿sabes qué es? Ego. Quita el quiero. ¿Sabes qué es el quiero? Deseo. Ya tienes la felicidad. Ya tienes la felicidad. Ya tienes la abundancia. Quita el yo. Quita el deseo. Ya lo tienes todo. No somos capaces de verlo. Os decía, esta relación que decía Eric Fromm entre el ser y el tener, Oponopono lo recoge muy bien. Porque Oponopono, ¿qué hace? Te dice, la sabiduría primigenia, de verdad, te dice, al final lo que cuenta es el ser. Es tu propia divinidad, que es la que se va a encargar, como veremos luego, de transmutar esas ideas, esas creencias, esos patrones inconscientes que tienes almacenados en relación al dinero, pero que será la divinidad la que actúe para transmutar esas creencias. Es decir, pones tu experiencia sabiendo que tu divinidad es la que sabe y la que reconoce lo que tú necesitas en cada momento. Por eso, Oponopono, esas enseñanzas me gustan tanto, porque no solo recoge la psique del ser humano, esa parte consciente, esa parte inconsciente de la mente, sino que también recoge, recoge nuestro ser, y es el encargado de poner en orden. Sabéis que en Oponopono hablamos de una familia espiritual, hablamos que hay un padre, en este caso es el yo superior, tu divinidad, ponle el nombre que quieras, el nombre que tú te sientas más a gusto. Tenemos una madre, que es la mente consciente, que es la que elige en este momento poner en marcha la repetición de Oponopono, y tenemos a un niño, que es esa mente inconsciente, que se dice en Oponopono, donde se albergan ahí todos esos traumas, todas esas represiones, todos esos miedos, todo lo que está subyacente en el cuarto oscuro, esa sombra, eso está escondido en ese niño. Y entonces cuando recitamos Oponopono, cuando utilizamos Oponopono, le permitimos conscientemente, ¿qué permitimos? Le pedimos a nuestra divinidad que coja toda esa carga almacenada, inconsciente, que la pueda aflorar para que la pueda transmutar. Por eso recoge muy bien todos estos principios Oponopono, la psique y el concepto más espiritual de lo que somos de verdad. ¿Correcto? Entonces, hacia ese camino tenemos que decir, si yo os digo ahora, os sentís abundantes en vuestra vida, sois abundantes, ¿qué me tendríais que contestar? No podemos ser otra cosa. En la existencia, en el universo, no hay nada que no sea abundante. Por naturaleza, todo se expresa a través de la abundancia. Nosotros somos lo mismo, somos esa chispa, un fragmento del todo. Por tanto, tenemos que ser, sentirnos abundantes, sentirnos abundantes. Y podemos manifestar el tener, pero desde el ser. Si te quieres cambiar, quieres cambiar tus patrones a través del dinero y paso al dinero, desde el tener no lo vas a cambiar, lo tienes que transformar desde el ser. Siempre os digo la frase de Einstein, pero es que dan el clavo. Si quieres resultados distintos, que tienes que hacer siempre lo mismo o cambiar. Debemos de cambiar la orientación que tenemos. No podemos hacer siempre lo mismo. Y por tanto, Pono Pono nos invita muy bien a todo esto. Fijaros, abundancia tiene que ver con lo interno. El dinero tiene que ver con lo externo. Todo lo que tenga que ver con lo externo, no hay otro adjetivo, os lo digo de verdad. No sigáis buscando, no hay otro. Empieza por S y acaba por O. Y se llama sufrimiento. Si entras en la cadena de sufrimiento, no vas a salir. Si estás orientado a través de tus pensamientos, orientado hacia el tener, y la mente es muy juguetona y te dice, ojo, que no solo quiero tener, que no quiero solo tener, quiero poseer, quiero retener, quiero acumular. Y ahí empieza el sufrimiento. Es ese aferramiento del que se habla tanto en Oriente. La mente se aferra a los objetos. No es capaz de cogerlos y soltarlos, sino que los necesita. ¿Apropiarse para qué? Para evitar el sufrimiento. Él cree que a través de un objeto, tú y yo, creemos que a través de tener una cuenta corriente, con muchos ceros, vamos a sufrir menos. ¿Y sabéis qué pasa cuando los tienes? ¿Sabéis qué pasa cuando tienes una cuenta con 70.000 ceros, o con 70.000 ceros, o con 8.000 ceros, ¿sabéis qué pasa? Pues que cada vez quieres más. Y cuando ya los tienes, ¿sabéis qué pasa? ¿Qué quieres más? Pero pasa con el que tiene mucho. Pero pasa también con el que tiene poco. El que tiene dos, ¿qué pasa? No se conforma. La mente le dice, necesito tres. ¿Sabéis que cuando tiene tres, lo que pasa? La mente que le dice, necesito cuatro. ¿Y sabes cómo acaba todo este juego? En algo que tú ya sabes, y que yo también sé. Acaba en sufrimiento. Tu vida está cargada de sufrimiento. No puede existir, y grábate esto en tu memoria. Nada en tu vida, nada, que responda a una causa que te dé felicidad. Es mentira. Es una ilusión. En Oriente lo tienen muy claro. Los budistas lo tienen clarísimo. Te dicen, todo lo que te genera en tu vida felicidad y tenga una causa, es una ilusión. No te lo creas. Ahora piensa. En cuántas cosas en tu día a día tienen una causa. La lectura de un libro, por ejemplo. El compartir con un amigo. El trato que tengas, no sé, por ejemplo, con la televisión. No lo sé, os digo. No quiere decir ahora irnos al otro extremo. Pero sí comprender la naturaleza de las cosas, que os digo. Si yo soy capaz de comprender dónde está el sufrimiento, podré ir jugando con el sufrimiento. Decir, bien, llegas toda mi vida, lo voy a disfrutar. Pero de la misma manera que lo voy a disfrutar, ¿qué tengo que hacer? Traer, este movimiento. Es atraer y luego es soltarlo. Porque, ¿sabéis una cosa? Todo lo que posees te acaba poseyendo. Lo que posees te posee. Es así de claro y de sencillo. Por tanto, vamos a tratar de qué manera podemos orientarnos hacia ese ser. Fijaros, os he dicho que para mí el telón de fondo en esta conferencia tenía que ser oponopono, porque pone muy bien y pone muy bien de manifiesto esa orientación clara. Cuando yo recito internamente, a cualquier hora del día, en cualquier momento, puede ser una palabra. A veces me preguntan, oye, ¿pero hay que recitar las cuatro palabras? Pues si te sientes cómodo, cómoda, con las cuatro, bien. Que te sientes cómodo con una, bien. Que solo son dos, perfecto. No hay una regla estática. Cada uno se levanta, a lo mejor dices, hoy voy a recitar, te quiero, te quiero, te quiero. Lo siento, perdóname, te amo, gracias, gracias, gracias. Lo que sea. Tú te tienes que sentir cómodo. O las cuatro, hay gente que tiene el hábito de repetir las cuatro, perfecto. Pero recoge muy bien todo ese proceso. Es desde mi mente concreta, elijo utilizar oponopono, ¿para qué? Para resolver algo que llega a mi vida. Para resolver algo que estoy viendo. Porque sabéis que todo lo que llega a tu realidad, es que tu responsabilidad, no es la responsabilidad del vecino. Si ha llegado a tu existencia, ha llegado a tu vida, es porque es tu responsabilidad, no la del otro. Por tanto, si ha llegado a mi vida, ahí puedo empezar el proceso de sanación personal. Recitando esas palabras. Pero el proceso es, fíjate, yo conscientemente empiezo a utilizar oponopono, porque me he dado cuenta que eso ha llegado a mi vida. Y a partir de ahí, ese error, porque oponopono, esa palabra hawaiana, que a veces cuesta incluso pronunciarla, tiene que ver con corregir el error, con sanar el error. Y ese error precisamente es eso. Son esas cosas inconscientes que están ahí, albergadas, escondidas. Le pido a mi divinidad que esos errores, en forma de memorias dolorosas, programas inconscientes que no somos capaces a veces de entender, es más, que a veces la gente también me pregunta, oye, ¿pero tengo que saber lo que estoy limpiando? Si es que no lo vas a saber. Tenemos muchísima carga almacenada en nuestro subconsciente, en nuestra parte más escondida de nuestra psique, para saber lo que estoy borrando. Tú recita, borra, borra, borra y limpia. Muchísimas memorias. Sabéis que la epigenética nos dice, hasta las dos, tres generaciones, hay una información que se traspasa directamente. Cargamos con muchas historias de nuestros ancestros. No podemos estar pensando si esto es de mi abuela, si esto es de mamá, si esto es de mi tatarabuela. Es que no podemos pensar. Tú borra, suelta y limpia. Pero el proceso es así de bonito. Y al final, ¿quién acaba poniéndose delante? Tu divinidad, que acaba transmutando esas memorias de dolor. Por tanto, es importante que entendáis todo, todo. Y no os vayáis de aquí sin entenderlo, por favor. Sin comprenderlo. Todo en tu existencia, en el cosmos. Todo es abundancia. Todo es plenitud. Eres abundante. Has sido y siempre lo serás. No, no y no te puedes quedar con la sensación interna de que no eres abundante. Porque hagas lo que hagas, siempre lo vas a ser. ¿Sois abundantes? Bien. Fijaros. ¿Qué rasgos tiene la abundancia? ¿Qué rasgos? Sé que tu mente concreta te está diciendo, en algunos casos, venga, habla ya del dinero. Habla ya. Bien. Dile a la mente concreta. A la mente concreta os lo he dicho muchas veces con cariño. Hay que domesticarla. A través del silencio y a través de estar muy atentos. Ya lo decía muy bien Buda. Hay unos textos que se llama el Damanpada, 423 versos, si no recuerdo mal, donde se habla muchísima sabiduría, donde Buda comparte. Y hay una que dice, el camino de la atención es el camino de la liberación, de la inmortalidad. Cuando un ser humano está atento, nunca muere, decía Buda. La atención. Por eso es tan importante estar atentos, presentes, en este aquí y ahora. Os decía, ¿cuáles son los tres rasgos de la abundancia? En sánscrito hay un término muy bonito que es Satchitananda. Eso es precioso. O sea, esos son los rasgos que todo ser humano tiene. Tú y yo, absolutamente todos. Que no los reconozca, eso es otra cosa. Pero todo ser humano los tiene. Satchitananda, ¿qué es? Sat es la voluntad. La voluntad más íntima. Pero fijaros, voluntad no es deseo. Cuando convertimos desde nuestro ser, a través de nuestra amnesia profunda, a través de nuestro olvido, y esa voluntad se convierte en deseo, no te engañes. Eso no, eso no viene de tu ser. La voluntad verdadera, la voluntad que nace del interior, es de lo que realmente somos, de nuestra porción divina. Y eso lo tienes que saber. Eso es abundancia, nace de nuestro ser. Voluntad. Sat. Chit. Sabiduría. Sabiduría profunda. Por eso siempre os digo, todas esas enseñanzas, tú también las sabes. Tú también las sabes. Esto es un proceso de recuerdo. Recordis en latín. ¿Sabéis lo que significa? Volver al corazón. Es una gran frase tan bonita, preciosa. Te dice, vuelva al corazón. Recuerda. No vienes a aprender. Vienes a recordar. Tu alma es conocedora de muchísimas cosas. Lo único que a veces, pues necesitamos en un momento dado, pues que algún comentario, algún concepto nos pueda refrescar en ciertos momentos. Pero tú esto ya lo sabes. Yo lo sé. Cada uno en su momento. Cada uno en su proceso. Uno es más rápido. Uno es más lento. Cada uno tiene su proceso evolutivo. Es respetable. Pero todo esto lo han dicho los grandes seres. Está en ti y está en mí. Por tanto, tienes que estar ahí. Fijaros. Esa sabiduría, cuando se convierte a través de mi personalidad, se convierte en qué? En pensamiento. Por tanto, esos pensamientos que a veces son repetitivos. Esa loca de la casa de la que nos hablaba Santa Teresa de Jesús. Esa radio encendida que parlotea. Esos son pensamientos vacíos. Nada tiene que ver con esa sabiduría. Pero cuando me olvido de lo que soy y le doy las riendas a mi ego, a mi personalidad, esa sabiduría se convierte en pensamiento. Y por eso os decía, no entiende de abundancia. No puede entender. Desde tu personalidad no lo va a entender nunca. Porque entiende desde el tener, desde el acumular, desde el poseer. Fijaros. Falta un tercero. ¿Cuál es? Ananda. Quizás este concepto lo habéis escuchado mucho en Oriente. Ananda es la felicidad. Es dicha. Es gozo. No responde a nada. ¿Os acordáis lo que os he dicho? Todo lo que tenga causa es un engaño. Es engaño. Y todo engaño es sufrimiento. Ananda es incausado. Sabiduría es incausada. Voluntad es incausada. Está en tu ser. Y no responde a nada. Seas pobre o seas rico. Eso está ahí. Se le acercaron a Buda una vez un ser humano realmente pobre. Y le dijo, oye Buda, ¿por qué soy pobre? Realmente pobre. Buda se lo miró compasivamente y le dijo, eres pobre porque no aprendes a dar. Y le dijo el hombre pobre, no tengo nada que dar. Dice, sí que tienes que dar y mucho. Tienes un rostro con el que puedes sonreír. Tienes unos ojos donde puedes mirar compasivamente. Tienes un corazón donde puedes ser fraternal y dar amor incondicional. ¿Lo veis? Lo que decía Buda, ¿qué relación tiene con la abundancia? ¿Desde el ser o desde el tener? Por eso cuando yo practico Ho'oponopono, cuando tú practicas Ho'oponopono, en cualquier momento, siempre es mejor estar tranquilo, aunque lo podéis utilizar en cualquier momento, en el despacho, en casa, caminando. Siempre tiene que ser un momento de conexión contigo mismo, porque no le dedicas el tiempo suficiente. Nuestra actividad está orientada siempre hacia lo externo. ¿Lo habéis visto? Si os dijera, a lo largo del día, ¿cuánta actividad le dedicáis al silencio? ¿Cuánta actividad le dedicáis a leer un libro en introspección? ¿Cuánta actividad le dedicáis, por ejemplo, a escuchar música clásica? La escuela pitagórica, Pitágoras, ¿sabéis qué hacía a los iniciados que querían entrar en su escuela? ¿Sabíais cómo funcionaba? Pues os lo voy a decir, siete años de silencio, para empezar, siete años de silencio. ¿Sabían dónde estaba la sabiduría? Pitágoras, a través de la música, sus pilares, música y silencio. ¿Sabían perfectamente que un ser humano, cuanto más en silencio está, más en contacto con lo íntimo está? Y por tanto, si tienes que hacer Ho'oponopono, pues en cualquier momento, a tu disposición. Pero busca esos momentos para recitar Ho'oponopono tranquilamente. Eso sí, no pongas expectativas. Grave error con Ho'oponopono. La gente cuando hace Ho'oponopono y ahí entra la mente y no se dan cuenta, marcan metas, marcan objetivos. Hago Ho'oponopono para conseguir, te pierdes. Si hago Ho'oponopono para conseguir, ¿qué significa? Estoy generando deseos. Si estoy generando deseos, voy a acabar sufriendo. Porque nunca voy a esperar el resultado que yo espero. Os lo he dicho muchas veces, las cosas nunca van a salir, ni saldrán, ni salen como tú quieres que tengan que salir. Porque hay una regla de tres. En este juego de la vida, somos todos los seres, no estás tú solo. Las cosas no tienen que salir porque tú deseas que deben de salir. Hay muchos seres, es una concadenación de secuencias donde muchos seres estamos, formamos parte. Y al final el resultado tiene que ser en beneficio, aunque la mente no lo vea, en beneficio para todos los seres. Por tanto, no tienes que pensar de cómo deberían ser las cosas porque te equivocas. Y muchas veces una persona, desgraciadamente, que forma parte del proceso evolutivo de cada ser humano, entra en el mundo de la consciencia a través del deseo. Me voy a subir al Himalaya porque allí me voy a iluminar. Voy a hacer un curso de 40 horas de meditación porque allí voy a entrar en Satori. Todo falso. Ese es el ego espiritual. También se camufla. Se viste de blanco, se rapa el pelo y se pone en posición de loto. No le hagáis caso. Ese ego espiritual es muy dañino. Y puede ser incluso más dañino que el ego que habitualmente tenemos y conocemos todos de cada uno de nosotros. Por tanto, haz o pon o pon o, pero suelta absolutamente todo. Absolutamente todo. ¿Sabéis lo que es todo? No esperes nada. No esperes nada de tu padre. No esperes nada de tu madre. No esperes nada de tu marido. No esperes nada de tus hijos. Cuanto más esperas de la vida, ¿qué más te va a generar? Sufrimiento. Sufrimiento. Cada vez que esperas algo de alguien, sufres. Es una regla muy sencilla. Cada vez que esperas algo de alguien, sufres. Y seguimos cada día esperando cosas y seguimos cada día esperando cosas de la gente. Porque detrás está el ego escondido. Y te dice, al final tú tienes que hacer las cosas como yo quiero que sean. Y como no son así, al final acabo yo sufriendo. Ese es el precio. Por eso os decía, céntrate, respira desde tu ser, tranquilo, tranquila. Son ilusiones, no te las creas. Son tu forma de ver la vida a través de tus sistemas de creencias, a través de tus pensamientos. Y a la mente, en la medida que podáis, conoponopono, sinoponopono, pero hay que ponerla poco a poco en su sitio. Os lo digo de verdad, dedicarle tiempo a decirle a la mente, ahora mismo no te necesito. Cuando la necesitéis, pues ahora sí que te necesito. Pero en un momento que tú necesitas ecuanimidad, discernimiento. ¿Pensáis que el discernimiento viene de la mente concreta? ¿Pensáis que la intuición que han hablado esos grandes seres viene de la mente concreta? ¿Pensáis que la inspiración viene de la mente concreta? La inspiración, la intuición llueve, desciende cuando una persona está en equilibrio, cuando una persona tiene su cuerpo mental en paz, cuando una persona tiene su cuerpo emocional también en calma, en sosiego. Que no es una montaña rusa. Hoy estoy arriba, porque he tenido la buena noticia de que me han ascendido en el trabajo, pero mañana estoy abajo. Porque mi hijo me ha dejado los calcetines sin doblar. Y al día siguiente vuelvo a estar arriba, porque una persona me ha sonreído, pero al otro día estoy... Esa es la montaña rusa. Y esas montañas rusas únicamente vienen de la personalidad. No vienen de nuestro ser. Por tanto, ¿quedan claros estos rasgos? Fijaros que esta felicidad, cuando hablamos de que traspasa la personalidad, no es una felicidad. Es bienestar. Bienestar. Y si hay bienestar en el mundo dual, ¿aquí qué hay? Mal estar. Bienestar y malestar. La felicidad no tiene sitio. Bienestar, mal estar. Ahí es cuando domina la personalidad. Y por eso tiene esa relación con las personas. Y tiene esa relación con los objetos. Fijaros, otro principio importante. La existencia. En la vida todo es evolución permanente. No hay nada estático. El universo se expande. Se expande por completo. La abundancia no puede estar asociada a la escasez. Todo en la existencia, en el cosmos, en ti, en mí, es abundancia. Todo es abundante. Cuando uno se siente en escasez, es porque no se reconoce a sí mismo a través de lo que es. Está viendo los ojos a través de unos filtros que nada tienen que ver con lo que es. Y lo asocia al tengo poco, al necesito más. Pero en la abundancia, nada tiene que ver con eso. La abundancia es lleno, es plenitud. Es ese sentimiento cuando uno cierra los ojos, y aunque sea por microsegundos, seguro que lo habéis experimentado. Es una sensación de paz, de shanty, como dicen los orientales. Esa sensación de que puedes incluso estar en todo, que formas parte de todo. Es esa unicidad. Siempre os he dicho, hay dos rasgos importantes para diferenciar. La consciencia es un espejo. ¿Sabéis qué hacen los espejos? Reflejar. Yo reflejo, el espejo refleja. Y un espejo no dice, mira qué guapo, mira qué guapa. La mente, ¿qué hace? Es un espejo roto. Esto está bien, esto está mal, esto me gusta. La consciencia es abundancia, y no juzga. Y es ilimitada. Por eso la mente, la mente tiende a la escasez entre los pensamientos. Piensa, el dinero se acaba, porque lo ve desde el tener. No entiende lo que es el dinero de verdad. La abundancia no se puede acabar, ni nunca se va a acabar en la existencia. Porque después de la muerte, ¿qué existe? Vida, no puede existir otra cosa más. Este cuerpo que veis aquí, este cuerpo que tenéis vosotros, esto es perecedero, como bien sabéis. Pero lo que somos de verdad, eso ni muere ni morirá. Y eso es abundancia. En el cosmos no solo existe este principio, tenerlo siempre muy presente. Fijaros, cuál es el rasgo, y siempre os lo he dicho, cuál es el rasgo que define muy bien lo espiritual de un ser humano. Mirad, cuando planificamos en el de Bachán, en el cielo, nuestra encarnación, no venimos aquí a la torera. No venimos, ala, venga, vengo con este traje y a ver qué pasa. No, todo está muy bien cuidado. Y planificamos muy bien nuestra encarnación. El rasgo claro para saber lo que estoy haciendo desde mi divinidad, cuál es la expresión de mis dones y talentos. Ese es el rasgo perfecto para saber. Solo tú, y mejor que tú, sabes hacer una cosa. Y esa cosa la tienes que compartir. Permitidme que beba un poquito. Mirad, los dones y talentos es la expresión más pura, más divina que tenemos. Tu mente concreta te va a decir, no, yo es que no tengo ninguna. Sí que tienes, sí que tienes, y la tienes que encontrar. Decía Buda, el propósito de tu vida es encontrar tu propósito de vida. Y cuando lo has encontrado, pon el alma y el espíritu a tu disposición. Todos tenemos uno. Si no, no hubieras encarnado en este plano. Tienes un don y un talento que solo tú, y mejor que tú, eres capaz de hacerlo. No existen categorías. ¿Bordar? ¿Coser? ¿Cocinar? No lo sé. Cada uno tiene el suyo. Piénsalo, exprésalo. Es algo que no cuesta. Es muy sutil. Pasarías horas haciéndolo. No existe el esfuerzo. No existe el esfuerzo. Todo lo que tenga que ver con el esfuerzo es otro engaño más de la mente. Porque detrás del esfuerzo que hay, metas. Perfecto. Detrás de las metas hay objetivos. Meta y objetivo. Y de todos los objetivos que existe detrás, ¿qué hay? Rascar, rascar. Los que os gusta controlar. Detrás de control, ¿qué hay? Sufrimiento. Lo han dicho aquí muy bien. Todo lo que es esfuerzo, nadie ha hablado del esfuerzo nunca. Esos grandes seres lo han dicho al revés. Es la voluntad, ponte tu expresión divina a través de lo que sabes hacer, a lo que sabes compartir. Y eso no es esfuerzo, eso es voluntad. Allí no hay deseo, es la expresión. Y cuando uno sabe y reconoce sus dones y talentos, ¿qué tiene que hacer? Compartirlo. No te quedes nada. Yo tengo claro que no me quiero quedar nada en mi vida. Cuanto más acumules, más vas a perder, más vas a sufrir. Lo que sabes, lo que has aprendido, lo que es tu ser, lo que tu ser te demanda, lo que tu ser expresa, eso lo tienes que compartir. No te puedes quedar nada. Compártelo. Y cuando lo hayas soltado, la vida te dará más. Y te dará más. Y cuando no tengas nada, la vida te seguirá dando. Porque hay un principio muy claro, que todo lo que se queda vacío, al final se acaba llenando. Siempre que sueltas, acaba recibiendo. Por tanto, es importantísimo que identifiques tus dones y talentos para expresar esa dicha. Y tiene que ver con la abundancia. Si tú expresas en tu día a día tus dones y talentos, siempre serás abundante. Y luego me dirás, y en los términos económicos, que es desde el tener, todo eso vendrá unido de la mano. Pero primero serás abundante, porque ya lo eres a través de lo que estás haciendo. Y esa es la expresión más clara. Pero no se queda ahí. Fijaros que para otro rasgo importante es el amor incondicional. Siempre os he dicho, hay muchos rasgos en mi vida, en tu vida, que podemos compartir ya desde hoy. El amor incondicional hacia todas las personas. Sé que nos cuesta muchísimo, porque la mente está delante. Porque la personalidad está delante. Porque la mente dice, ese es buena persona, ese me ha hecho eso, ese me ha hecho lo otro, me ha puesto la zancadilla, miras en el trabajo. Eso no eres tú. Eso no eres tú. Eso es tu mente, barlanchina. Al final, cuando empiezas a cultivar el amor incondicional hacia todas las personas y hacia todas las formas de vida, eso se expande. La abundancia se expande. Esto no es una teoría. Probarlo. Tratar de ser compasivos. La compasión es sabiduría. La sabiduría, compasión. Cuando yo soy compasivo, siempre os digo, primero conmigo mismo. Y luego con las demás formas de vida, con todos los seres sintientes, esa abundancia todavía se multiplica más. Cuando yo tengo uno, y eso que tengo, que es uno, el valor que tenga, porque le damos siempre, pensamos que el precio tiene que ver con el valor de las cosas, y las cosas que hacemos de corazón para compartir, porque las sentimos de verdad, ¿pensáis que eso tiene precio en la vida? ¿Pensáis que una sonrisa, pensáis que ayudar a un ser que está desfallecido, pensáis que tratar de cultivar la compasión sobre los animales, ¿pensáis que eso tiene precio en vuestra vida? Eso no puede tener precio. Y eso es lo que hace despertar la bodichita, como dicen los orientales, ese corazón despierto. Eso es lo que realmente vale. Y eso se expande. Cuando yo doy uno, porque tengo solo uno, y lo doy de corazón, y lo doy con un fin, para que otro ser humano pueda ayudarle, eso se expande. La vida te lo devuelve de muchas formas. Comparte, no te dejes, no pares tu vida. Decía, hay un fragmento de, creo que era de Mateo, correcto, Mateo de Cristo Jesús, que decía aquello de, Al que tiene mucho, si decía, al que tiene mucho, más se le dará y nadará en abundancia. Y al que tiene poco, lo poco que tiene, ¿qué pasará? Se le quitará. Fijaros qué buena reflexión. Al que tiene poco, lo poco que tiene se le quitará. Y al que tiene mucho, más se le dará. Tiene que ver con eso. Si tienes poco, y lo retienes, y no lo compartes, la vida te lo quita. Cuando estás obsesionado en querer acumular, en querer, entre comillas, eso que el sistema nos ha dicho, ahorrar, porque detrás hay creencias limitantes en relación al dinero, es una energía, la estoy estancando. Nos ha pasado en vuestras vidas que aparecen los gastos de forma espontánea. Se rompe la caldera, hay que reparar un coche, no lo estás soltando, la energía como tal, porque luego lo veremos, que es el dinero. No tiene color, no tiene color, es una energía, como otra cualquiera. Al final, lo que no compartes, te lo estás quitando. Lo que no te das, la vida te lo quita, que eres tú. Por tanto, lo que tengas, lo poco que tengas, en términos de tener, en términos de ser, cuesta regalar una sonrisa a alguien, cuesta ser agradecido, eso no cuesta. Algo que tengas material, prueba de soltar lo que más te guste. Llega a tu casa ahora y la prenda de ropa que más te guste, sal mañana a la calle y compártela. Sé que te va a costar, hazlo. Desde tu ser, no esperando que, lógicamente, porque la mente es muy juguetona, cuando hace este movimiento, te dice, bien, pues, a ver, a llegar a casa, cogeré mi mejor vestido, y como sé que la vida me va a dar 17, ojo con eso también. Cuidado que la mente es muy juguetona y sabe marcarse muy bien. Da las cosas porque lo sientes, desde un agradecimiento. Y oponopono, pensáis, esas cuatro frases están muy bien pensadas, cuando dice gracias, gracias, gracias. Luego os diré, para mí una de las claves de la vida es el agradecimiento. Gracias, gracias permanente, gracias a la vida, gracias a lo que tú eres, gracias al dar, gracias al recibir. Porque muchas personas no sabemos dar, pero muchas personas tampoco saben recibir. Y esa energía tiene que estar equilibrada. Igual dar, igual que recibir. Lo veremos luego. Pero fijaros, cuando yo hablo de abundancia y hablo de amor incondicional, y hablo de compasión, tiene que ir asociado al desapego. El desapego es una fuerte virtud que debemos cultivar. Desapegarnos a nuestros seres queridos. Desapegarnos a lo material, que es lo que más nos cuesta. Si yo hago un acto compasivo contigo, y no soy capaz de soltarlo rápido, y estoy esperando que tú me lo devuelvas, eso se cae en el vacío. Soy compasivo cuando no espero nada de nadie. Soy compasivo cuando lo único que espero, y compadezco tanto tu alegría como tu sufrimiento. Por eso nace la compasión. Soy compasivo con ese ser que está sufriendo. Pero tampoco espero que tú me devuelvas lo que yo estoy haciendo por ti. Lo suelto todo. Vivir en desapego. Si esperas, acabas sufriendo. Sigue estando el engaño de la mente. Te dice, ofrece, comparte, pero dame algo a cambio. Dame ese beso después cuando yo te lo doy. Por eso hablamos siempre de amar. Y nunca hablamos de querer. Porque cuando quieres, siempre retienes. Cuando quieres, esperas. Y cuando amas, lo único que le dices a esa pareja, cuando rompes, le dices que te vaya muy bien. Te amo incondicionalmente. A tu vida, que te esperes lo mejor. Y no lo retengo desde el querer. Por tanto, es importante. Desapégate. Y aprender a desapegarse, lo tenemos muy fácil en nuestra vida. No es tan difícil, os lo digo de verdad. Practicar el desapego en vuestro día a día. En cosas pequeñas. Os he dicho lo de la ropa. Puede ser la ropa, pueden ser unos zapatos, puede ser cualquier elemento material que os cueste, que os tenga atrapados, porque eso lo podéis observar. Hay cosas en vuestra vida que os tienen atrapados. Puede ser un coche, puede ser un reloj. Pues suéltalo. Tienes amor, esa compasión. Decir, venga, pues hasta aquí me pongo yo. O sea, sé que tú me estás atrapando. Le puedes hablar al reloj. Decirle, sé que mi relación contigo no es natural, porque tú tienes el control sobre mí. Pues mira, me quito el reloj. Y este reloj que tanto deseo, que tanto deseo, voy a ser compasivo y se lo voy a ofrecer a otro ser humano. Pues empieza a soltar. Eso es soltar. Es el desapego lo tenemos muy fácil en nuestro día a día. Con nuestros seres queridos, por ejemplo. Nos podemos ir, por ejemplo, dos días de silencio. Y dejar a nuestro marido, dejar a nuestra esposa en casa. Y empezamos a trabajar el desapego. Yo te amo, quiero que hagas tu camino. Y de la misma manera yo también me estoy amando. Porque si no me estoy amando a mí, yo no puedo entender el amor hacia otras personas. Y si tú te abandonas, al final, tu proyección hacia lo externo es desde el abandono. Por eso es tan importante que tú, tú y tú y tú. Y luego todo lo demás en el mismo equilibrio. Si todo es para mí, todo es para mí. Y lo demás me da igual. Aparece el desequilibrio. Pero ese es el juego de la vida. Y Ho'oponopono recoge todo muy bien. Cuando yo lo siento, perdóname, te amo, gracias, esas memorias inconscientes, esa carga negativa, la estoy borrando de raíz. La estoy borrando. Le estoy diciendo a mi divinidad, eh, borra esta situación. Borra este odio que no entiendo por qué cuando llego al trabajo y cada día veo a mi jefe. ¿Qué pasa aquí? Hay memorias compartidas. Compartimos memorias entre todos nosotros, como bien sabéis. La ciencia nos lo ha dicho. A través de los campos morfogenéticos, por ejemplo, todos y cada uno de vosotros estamos conectados. ¿Pensáis que hais venido aquí por casualidad? No, en definitiva estamos todos conectados a un campo. Por tanto, tú borra las memorias. A través de tu personalidad, el otro te puede estar dando información a través de ti. Si podemos ser capaces de observar ese movimiento, nos podemos nutrir a través del otro. Y sobre todo, sé compasivo. Practica el amor incondicional hasta con la persona que peor te caiga. Respíratelo profundamente. Cierra los ojos y empieza a recitar Ho'oponopono, si hace falta. Contigo mismo. No para que mañana cuando vayas al trabajo esperes que esa persona esté mejor contigo. No, porque ese odio y por ese sufrimiento, por ende, ¿dónde está? ¿En él o en ti? Está en ti. Por eso sufres. No quieras cambiar al otro. ¿Por qué quieres cambiar a los demás? Cuando estás sufriendo tú, no podemos cambiar las cosas desde lo externo. Si tú quieres cambiar algo que está fuera de ti, ¿desde dónde lo tengo que cambiar? Para verlo de forma compasiva, yo no puedo pelearme y puedo luchar contra las cosas. Porque lucha con lucha es lucha al cuadrado. Si yo tengo un equilibrio y una serenidad, la situación la podré ver de otra manera. Pero el cambio empieza en ti, empieza en mí. Si os dijera, darme tres adjetivos sobre el dinero. ¿Cuál es vuestra relación? Antes os he dicho, cuando hemos empezado la conferencia, ¿cuál es la relación con el dinero? Hay un trabajo interesante, como todo en la vida, al final es expresar muchas veces lo que el inconsciente está reteniendo. Coge una hoja, un papel y un bolígrafo y expresa lo que para ti es el dinero. No te pongas barreras, no te pongas filtros, no te pongas limitaciones a la hora de escribir. Lo que expreses, da igual lo que sea, desde lo más oscuro, porque hay oscuridad cuando nos relacionamos con el dinero. No nos engañemos. O sea, en esos momentos de, bueno, a todo el mundo a veces le pasa, quiero que me toque la lotería para comprarme. O hay movimientos también que tenemos sobre el dinero, que están ahí. Es que el que tiene mucho dinero seguro que roba. O tenemos, porque viene de generaciones de nuestros ancestros que decían aquello de, pues tenemos que trabajar duro y duro y duro para conseguir. Fijaros, cuando hablamos de nuestros dones y talentos, la dureza y todas estas cosas desaparecen. Porque cuando tú estás haciendo algo que realmente haces desde tu ser, estarías toda la vida. Estarías 24 horas. Pero bueno, desde la mente lo entendemos así. Cuanto más trabajes, más tienes que conseguir, porque tienes que ahorrar, porque tienes que dejar la herencia, porque son engaños del sistema. Estamos condicionados, ya sabéis, por muchos de los condicionamientos de que el sistema, desde bien pequeñitos, nos va el tener, el acumular, cuando tengas 18 años, cuando tengas 23, cuando te cases, cuando tengas hijos. Hay que comprar una casa, hay que, o sea, veis que son movimientos muy condicionados, muy robotizados. Bien, pues, ¿cuál es tu relación con el dinero? Escríbelo, verbalízalo. Claro, el dinero es un acto sucio. Hay gente que tiene ese sentimiento con el dinero. Da igual, el que sea, pero escríbelo. Ahí podrás ver el tono, tu relación cercana que tienes con el dinero. Pero sin límites, escribe lo que puedas. Cuando practicas Ho'oponopono, toda esa carga, esas memorias que no sabemos, ya os he dicho antes, no sabemos ni dónde están, ni de dónde vienen, pero están ahí en nosotros. Empezamos a borrarlas de raíz. No soy merecedor, ¿o suenan esas palabras? Cuando hablas con la gente, a veces, inconscientemente se les sale, o sea, se les escapan esas palabras. No, es que a mí esto no, a mí nunca me va a pasar. Yo nunca voy a tener dinero. Yo siempre, pues eso, vivo, pues eso, en escasez, en la miseria. Y la vida, cuanto menos te permites, más te quita. Es curioso. O sea, porque al final tú no te reconoces a ti mismo, y como no te reconoces, lo que proyectas a lo exterior es lo que decía, es no reconocerte. Y cuando no te reconoces, vibras en una frecuencia. Entonces le estás diciendo a la vida, eh, que yo ni tengo ni voy a tener. Bueno, pues quítame cada mes. Entonces, cuando aparecen las cosas, es una resonancia. Os lo digo de verdad, es una ley universal. La ley de vibración. Que se le ha dado otros fines, desgraciadamente, a veces desde la espiritualidad, es decir, desde la New Age, aquello de piensa y visualiza que tendrás un Ferrari y en cuatro días vendrá el coche de tu vida. Eso es todo mentira. Todo mentira. Eso es un acto desde la mente, que nada tiene que ver. Sí que es cierto que hay un concepto muy importante, que es lo que os decía, la ley de vibración. En el hermetismo, por ejemplo, en la ciencia de los iniciados, se hablaba en el antiguo Egipto, que los seres iniciados, los que empezaban a descubrir los misterios, eran capaces de sincronizar desde su ser en la misma longitud de onda que Horus, que Osiris, y podían llegar a esos planos fundamentalmente superiores, a través de vibrar en su misma frecuencia. Pero no lo hacían desde el tener, desde el pensar, desde decir, mira, es que quiero parecerme... No, no va por ahí. Luego os presentaré un concepto que me gusta realmente, porque recoge muy bien esa posición, esa frecuencia vibracional de la que tenemos que cambiar. Y Ho'oponopono, si algo tiene muy bueno, es que cuando tú recitas, tu frecuencia vibracional, ¿qué hace? La sube. ¿Sabéis cuál es la frecuencia de mayor vibración en la existencia? Empieza por A y acaba en R. El amor. Y Ho'oponopono te dice, tú limpia, limpia de raíz todas esas memorias, creencias que tengas en relación al dinero, límpialas de base. Y esa frecuencia vibracional amorosa va a ir incrementándose y va a ir subiendo cada vez en esa armonía, en ese amor. Por favor, fijaros, cuando tú lo escribas, tú ya puedes detectar ahí, puedes empezar a trabajar Ho'oponopono. Puedes empezar a través de Ho'oponopono, a través de esa lista de conceptos, pero no esperes nada, por favor. No esperes la casa en la playa. No esperes ganar 900 euros más, no esperes ganar menos. Sé que menos no lo vas a pensar, pero no esperes expectativas, no te las generes. Únicamente trata de hacerlo, de soltar el proceso, de hacerlo para tú sentirte en paz, para tú sentirte en abundancia, para sentirte en ananda, en esa felicidad. No lo hagas para conseguir metas porque te vas a perder. Esto no tiene metas. Ho'oponopono no tiene meta alguna. Las metas que te crees son falsas, son auténticas ilusiones. Tú lo único que tienes que hacer es subir tu frecuencia vibracional y espera que la vida te devuelva. Por eso os decía en la segunda buena noticia, en este momento de tu vida, el dinero que está llegando a tu vida es el que tiene que llegar. En este momento, en este aquí y ahora, no quiere decir que dentro de 5 horas empieces a resonar de otra manera. Por eso os decía, vive la experiencia, cambia tu forma de ver la vida, cambia los ojos con los que quieres ver el mundo, porque de esa manera seguro que habrán más opciones. Pero si te sigues quedando aquí, ¿qué esperas? ¿Que llegue a tu vida? En este punto lo mismo que está llegando ahora. Por tanto, empecemos a resonar de otra manera. Mira, ¿aparecen algunas ideas sobre el dinero? Algunas creencias inconscientes, limitantes, normalmente son limitantes. ¿No aparece ninguna? Pues qué bien. Bueno, ¿el dinero en definitiva qué es? ¿Sabéis que la materia en definitiva qué es? Lo sabéis vosotros, lo dice la ciencia, los principios herméticos, siempre se ha descrito todo en la existencia, que es energía. Es energía. Es más, es energía divina. O sea, que el dinero, sí, sí, lo has escuchado, el dinero es una energía divina también. El significado que cada uno le dé al dinero, eso ya depende de ti. El significado que le des a ese trozo de papel o a esa moneda, y la relación que tú tengas con ella, depende de ti. Y depende de tu personalidad. Y no es la misma que ni la de él, ni que la del de ella. Son totalmente diferentes. Es energía. ¿Y qué hay en la energía? ¿Sabéis ese principio universal de la energía? ¿Se destruye la energía? Todo es abundancia. Todo es abundancia. Todo es abundancia. El papel, ese papel que le llamamos 5 euros, 10 euros, es energía. Cuando coges un billete, por ejemplo, y es una práctica muy buena, lo que sea, cuando pagues una factura, cuando pagues, invites a alguien a comer, ese acto de compasión, de generosidad, da igual, lo que sea, sea agradecido. ¿Lo puedes pagar? ¿Puedes pagar esa factura? ¿Puedes invitarlo? ¿Verdad que sí? ¿Agradece? Gracias, 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 por ser abundante. La gratitud. Eso es ser abundante. Por tanto, la relación con el dinero es muy sencilla. Verlo como una energía. Quitarle, empezarle, quitarle a día de hoy el significado de vuestras vidas. No os quedéis en el fin. Siempre vamos con el dinero para, el dinero para, el dinero para, ¿sí? Nos perdemos en el camino. Siempre, por eso luego sale el esfuerzo, salen las expectativas, sale la lucha con el dinero. Tengo que trabajar y horas y horas, cuanto más trabaje, y tengo que ahorrar, y tengo que, y acumular, y poseer. ¿Lo observáis? Y el dinero se acaba atrapando, nos acaba atrapando. Nos coge con sus garras y nos dice, ven aquí. Y al final siempre la misma historia. Empieza por ese y acaba en no. Lo sabéis, ¿no? Acabas sufriendo, el dinero te acaba conduciendo. Es ese dragón insaciable que os he dicho antes. Fijaros, nadie, 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 a veces, yo, reflexionando, digo, ¿cómo no vemos las cosas, por favor? ¿Vemos la relación con el dinero únicamente desde el tener? No lo vemos desde nuestro ser. Y no podremos tener nunca una relación sana con el dinero. Si únicamente cuando vemos el dinero, lo único que pensamos es en cogerlo, es en acumular, es en tener y más, y más, y más, y más, y más, y guardarlo, y guardarlo. Nos acaba dominando por completo. Esa es la única visión que tenemos sobre el dinero. El que tiene poco, os he dicho, lo poco que tiene, quiere más, y el que tiene mucho, quiere insaciablemente más. Pero los dos al final están sufriendo. El que es millonario sufre. ¿Pensáis que son felices? ¿Pensáis que son capaces de conectar con esa felicidad interna? Es un auténtico calvario. O sea, supongo que en alguna encarnación nosotros hemos sido también millonarios. Os digo que, de hecho hay un estudio en Estados Unidos que dice aquello de que la gente que les ha tocado la lotería, no sé, un porcentaje altísimo, pues al final han, bueno, la mitad, bueno, no sé si la mitad o más de la mitad eran vagabundos, o sea, habían arruinado su vida por completo. O sea, habían entrado en las pasiones del mundo inferior, ¿no? Es decir, el dinero te acaba atrapando en las pasiones, en los deseos. No digo que al dinero haya que tratarlo mal, ni mucho menos, sino que relacionarse con él desde una manera justa, desde una manera desde el compartir, desde una visión más natural, tratándole de quitar el simbolismo, el simbolismo que tiene, cada uno tiene el suyo, por eso os decía, escribe, escribe, me falta siempre dinero, no llego el dinero. ¿Habéis escuchado a la gente cómo habla, cómo verbaliza en relación al dinero? No llego a final de mes, esto no me lo puedo permitir, o sea, las palabras también son energía, son movimientos que se expresan a través de nuestro inconsciente, eso lo tenemos que detectar también, ¿cómo que no te lo puedes permitir? Lo poco que tengas, te lo puedes permitir, si tú no te lo permites, el juego se rompe, o sea, yo no me lo permito, ¿cómo que tú no te permites? Lo poco que puedas, te lo tienes que permitir, eres merecedor de todo, de todo, y si no te permites, no te preocupes que se te va a quitar, acordaros lo que os he dicho antes, lo poco que tengas, se te quitará, por tanto, aprende también a trabajar esa relación contigo mismo, porque el dinero expresa perfectamente también la relación que tienes contigo mismo, y ahora siéntate y reflexiona, el dinero expresa también la relación que tienes contigo mismo, y ahora reflexiona, cuánto doy, cuánto quito, cuánto comparto, cuánto me merezco, cuánto estoy orientado a los demás y yo siempre estoy en el último lugar, cada uno que analice, pero expresa muy bien esto, por tanto, si quieres cambiar tu relación con el dinero, lo primero que tenemos que empezar es a cambiar la relación desde nuestro ser, desde la personalidad, desde tu mente, desde donde estás ubicado, ahora no lo vas a cambiar, empieza ya, empezar a descubrir, a expresar lo que has venido a hacer, pero ya, da igual la edad que tengas, no me sirve, aunque tu mente te diga, mira, yo con la edad que tengo ya no me sirve, falso, te ha ganado la partida, game over, el juego se ha acabado, falso, no te dejes engañar, la edad que tengas es un momento para despertar, es un momento para compartir, hasta el último suspiro de tu aliento, de tu vida, tienes el dharma, tu propósito de vida para compartirlo, estás a tiempo, la edad que tengas, primero con los amigos, en petit comité, hay muchas formas, y luego ya le darás forma, luego la vida ya te pondrá aquella persona porque estabas tomando un café, oye, pues mira, corozco a través de otra persona, la vida te pondrá sincronicidades, personas que ajusten a ese nivel de vibración en el que tú estás, y seguro que te llevan a algún camino, pero inténtalo, pruébalo, no te quedes ahí, y lo que os decía, y lo vais a decir vosotros, si yo vivo mi relación con el dinero, desde acumular, desde guardar, es la misma energía, energía, acumular, guardar, poseer, al final, ¿qué pasa? Empieza por ese y acaba por o, vas a sufrir, siempre sufrirás con el dinero, no llegarás nunca a final de mes, y aunque llegues vas a querer más, y aunque tengas dos, vas a querer tres, y siempre estarás dando vueltas, vueltas como ese hámster, desgraciadamente, que no para de dar vueltas y no encuentra el sentido existencial, y es aquí donde tenemos que, toda nuestra energía, toda nuestra voluntad tiene que ir a compartir nuestro propósito de vida, y es ahí donde vas a encontrar realmente donde está la abundancia verdadera, y por ende, lo material llegará a tu vida. Fijaros, hablábamos de, os he dicho, todo ese baúl de los recuerdos de vuestros ancestros, todas esas memorias compartidas, dolorosas, que oponopono, hablamos, que están ahí, en ese parte subconsciente, en ese niño interior, en Uginipili, que se dice, están ahí, están ahí, son creencias inconscientes, muchas veces, si no te lo, un ser humano por delante tuyo, no te lo refleja, y tú no estás atento y observas, no los ves, porque están ahí, sabéis que, dice la ciencia a día de hoy, que está entre un 97%, antiguamente era el 70%, y cada vez los porcentajes van subiendo, es decir, conscientemente no hacemos nada, es decir, somos robotitos, que hacemos cada día lo mismo, tu subconsciente, lo que tiene almacenado, lo va reproduciendo en cualquier momento, es más, te levantas a la misma hora, tienes los mismos movimientos, etc. Por tanto, que sepáis eso, que tu inconsciente es el que regula tu vida, en ese baúl de los recuerdos, ahí están todas tus creencias. Cuando yo hago ponopono, ¿qué hago? Afloro capas y capas despacitas, que están ahí escondidas, bien escondidas, pero voy haciendo despacito esa limpieza, y van haciendo que suban a la superficie, lo siento, perdóname, te amo, gracias, voy transmutando esas memorias de dolor que están ahí, contenidas en mí, no en el otro, porque el otro tiene una visión del dinero diferente a la mía, y permiten que puedan tener una frecuencia mucho más amorosa, pero están ahí. ¿Ves lo escaso que somos a veces? A veces los casos que somos, que no podemos ni permitirnos el poder compartir algo, sea material o no material, en lo material se ve muy claro, y rápidamente sale el inconsciente y dice, es que no me lo puedo permitir, vas al supermercado, y a veces con algo tan primario, empiezas a ver el precio, y sigues dándole vueltas, y te paseas por el lado, a ver si cambia tu relación con él, y al final acabas desistiendo, y dices, no, no me lo puedo permitir, o estás con alguien, y dices, no sé si poder invitar, y al final, cada uno paga su parte, porque no hay un acto compasivo. ¿Lo habéis observado? Pues eso es escasez, eso es pensar que os va a faltar, pensar que nos va a faltar, que mañana no tendremos para. Nos estamos proyectando en la ilusión de un futuro que no existe, pensamos que vamos a dejar a nuestros hijos una herencia, pensamos que vamos a dejar a los que vienen detrás mucho dinero, y vivimos anclados en eso, y nos perdemos en el presente, sin disfrutar lo que somos, sin disfrutar ya ni lo que tenemos. ¿No disfrutamos? ¿No disfrutamos lo que tenemos? ¿Sois agradecidos cada día cuando tenéis un plato de comida? En la ciencia iniciática, esos grandes seres, cuando tienen un plato de comida, ¿sabéis lo que hacen? Le dan las gracias al alimento. Gracias, gracias a ese alimento para que me des todo lo mejor. Empezar, empezar a practicar el agradecimiento en vuestras vidas. ¿Cómo se agradece? Ser agradecidos es dar las gracias a cualquier ser humano, ayer tuvimos una anécdota que veníamos de viaje, y la vida nos puso que un vuelo nos cancelara en un vuelo. Bueno, pues hay que aceptarlo, no te queda otra en la vida, al final lo aceptas y sabes que la vida en ese momento algo te está diciendo. ¿Cómo no? Al final la compañía aérea nos fletó un autobús de más de 7 horas para venir a Barcelona. Y os puedo asegurar que una de mis reflexiones cuando iba en el autobús, llamaron a una persona, pues un autobusero, era a las 8 de la noche, un viaje de 7 horas y media. Hombre, tiene que ser tu darma, tiene que ser tu don y tu talento, porque hay que ser poco... Bueno, yo me pongo en su piel y o eres muy compasivo o seguramente lloviendo hubieras dicho que no. Y yo veía al conductor en la última fase y me sentía uno con él, decía, gracias de verdad, gracias por dar todo lo mejor, o sea, eres compasivo, seguro que podías haber dicho que no. Y lo sientes y veías a la persona cuando salí, le miré los ojos y estaba agradecido. O sea, sentías que él estaba desplegando esos dones y talentos, no le importaba que la hubieran llamado a cualquier hora, sabía que tenía que dar esa parte de sí mismo. Ese don, ese talento salía de él. Eso es agradecimiento, eso es compasión, eso es gratitud. Y por tanto, eso es lo que tenemos que quedarnos, la gratitud. Gratitud y gratitud, gracias. Y eso se puede observar cuando vamos a comprar cualquier cosa, cuando vamos a cualquier intercambio. Una gratitud, si no sale, no verbalizas, pues no pasa nada, pero con unos ojos compasivos, una sonrisa, pues eso está ahí, eso lo tenemos que cultivar. Bueno, era una pequeña anécdota para reflejaros bien eso, ¿no? De una persona como despliega sus dones y talentos, da igual la hora, quiere compartir lo mejor de sí. Y se sentía agradecido, y yo me sentía agradecido a través de él porque me estaba dando sus dones y talentos y yo lo estaba viendo. Se puede conducir con amor, se puede estar en un supermercado con amor incondicional y atendiéndote con amor incondicional. Claro que sí, los dones y talentos no tienen categorías, no tienen rangos de ser mejores, ser peores, no va por ahí. Fijaros, el tema de la culpa. Sabéis que tiene muchísima carga el dinero. No me siento merecedor, me siento sucio, me siento culpable. Nos tenemos a veces esos sentimientos inconscientes. Por tanto, tenemos que hacer un trabajo con ello. Ho'oponopono nos invita, es lo que os decía, a cambiar esa frecuencia vibracional, a cambiar. Cuida tus palabras. Si tienes amor hacia otro ser humano y observas cómo se expresa, hazle que tome consciencia. Estás observando, lo podéis hacer con todo el cariño. Claro que sí. Te ayuda a ti mismo también a tomar consciencia, cómo te expresas, porque la relación con el dinero es una relación que os he dicho antes, que tiene que ver con la relación con uno mismo. No hay nada en la vida que no tenga algo que tengas que ver contigo. La personalidad del otro se está reflejando en ti. Por eso tú puedes ver el defecto del otro. Si no, no lo tendrías tú. Y ese es el juego también de la vida. Observarse a través del otro. Y el dinero nos refleja también mucho cuando tenemos relaciones interpersonales con las demás personas. Ayúdale a esa persona que está diciendo no puedo, no tengo, no llegaré. Observa ese tono. Las palabras tienen mucha fuerza, muchísima fuerza. Y hay que estar muy atento en cada momento a lo que sale de tu boca. Si fuéramos conscientes solo por unas horas de la cantidad de palabras que salen por tu boca, en su gran mayoría con tono negativo, seguramente que cambiaríamos muchas de nuestras formas de relacionarnos. Primero con nosotros mismos y luego con los demás. Por tanto, cuidado. Fijaros, la mente, como os he dicho antes, a través del dinero que hace, busca insaciablemente cosas, objetos. ¿Para qué? No quiere sufrir. Lo tiene muy claro. ¿Y qué piensa? Establece que los objetos, que las personas le dan bienestar, le dan placer. Y busca incansablemente, incansablemente. Por eso os decía, cuando tienes dos, quieres tres. Cuando tienes tres, quieres cuatro. Pasa muchas veces con la ropa. Cuando compras un pantalón, ansias en tener otro pantalón. Cuando tienes una camiseta de un color, rápidamente te gustaría, tu mente te dice, bueno, vamos a comprar también la azul, vamos a comprar la roja, me llevo las cuatro. Es un movimiento impulsivo. La mente es impulsiva, es caprichosa, es reactiva. Pues tiene que ver con todo esto. Te crea esas necesidades artificiales. Este mundo en el que vivimos, fruto de esos condicionamientos que puedes observar cuando enciendes esa mal llamada televisión, donde lo único que se proyecta es creación de necesidades artificiales. Vivir en la escasez, vivir en lo que te falta, para que ansies las cosas que te faltan. Y no valoras nunca lo que eres. Y menos. Si no valoras lo que eres, ¿cómo vas a valorar lo que tienes? Ese es el juego. ¿Lo observáis? Y te creas necesidades. Y cuando tienes uno, querrás dos. Y cuando te falta aquello, necesitarás lo otro. Y cuando tu mente consigue lo que supuestamente pensaba que era, decía, pues no era como yo pensaba. Pero no era lo que ansiabas. Pero no era lo que querías. O sea, proyectas un supuesto, un futuro incierto en algo material. Y cuando ya lo tienes, dos días, eso se ve muy claramente con los objetos. Cuando los tienes, los posees, rápidamente a los pocos días, pues no era lo que yo pensaba. Ah, pues no es tanto. Para que ansies y busques otra cosa más, otro modelo mejor. Y cuando ya lo tienes, quieres otro mejor. Y así te pasas la vida. Esclavizado. Es curioso este movimiento. Fijaros. Reflexionar, por favor. ¿Valoráis lo que sois como seres humanos? ¿Valoráis la abundancia que tenéis en estos momentos? ¿Valoráis que podéis respirar en este momento? ¿Valoráis que me podéis dar una sonrisa en este momento? Y me pongo en el plano de mi personalidad. ¿Valoras lo que tienes? Hay seres en la India y en muchas partes del mundo que no tienen nada. Pero nada es nada. Y tienen dicha. Y tienen dicha. Pero una dicha profunda. Empecemos a valorar lo que tenemos como paso principal. Al menos para valorar lo que soy. Si no me reconozco como un ser espiritual, al menos reconocete como un ser con una personalidad que lo que tiene lo valora. Pero empiézalo a partir de hoy. Gracias. A mí la palabra de Ho'oponopono que más me suscita la repetición siempre es el gracias. Resueno más con ella, pero hay personas que resuenan con otras. Gracias, gracias, gracias. En cada momento. Gracias a la vida. Gracias por respirar. Gracias porque estáis aquí compartiendo. Gracias porque gracias, gracias, gracias. Gracias porque soy. Gracias porque puedo respirar. Gracias porque puedo compartir. Gracias porque aunque no puedo tener voz, sé que mi ser me está empujando a decir, venga, sigue, sigue. ¿Lo observáis? Gracias, gracias. Ser agradecidos, por favor. Y otra trampa muy grande. Os decía, tu mente te dice nunca tienes nada y a veces caes. Pero otra trampa muy grande que te dice esfuérzate, esfuérzate, sigue, sigue, trabaja, lucha, compite. ¿Veis el modelo social? ¿Lo veis aquí? ¿Lo veis, no? ¿Hacia dónde va la sociedad? Modelo competitivo. En los centros educativos, en la propia sociedad se respira, en el entorno laboral se respira, es competición, es lucha, no hay nada de compartir, cero el compartir, unos con otros, yo te piso, tú me pisas, al final para que ocupe el mejor puesto, un reconocimiento personal, el ego se pone por delante, tengo, 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 y el soy ¿dónde está? aunque tenga, 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 está sufriendo igual, pero no lo reconoce, no se reconoce a sí mismo, pero esa es la proyección, ¿lo observáis? Ese movimiento de luchar y tengo que, y tengo que competir, y me tengo que esforzar, hijo, esfuérzate, sigue matemáticas, estudia más, estudia más, ¿para qué? ¿Te estás esforzando, estás aprendiendo en el camino, estás conectando, estás expresando, expresando tus dones y talentos? ¿O tenemos que ir hacia otro modelo educativo que integre a cada ser humano, a cada uno, porque todos somos diferentes, y que le dé a cada niño lo que realmente necesita, y que pueda expresar eso a que ha venido a compartir? ¿Lo veis? O entramos en este círculo competitivo, a ver quién tengo más, si yo tengo más que tú, tengo una posición social mejor que tú, y por tanto puedo mirarte de otra manera. ¿Lo veis? Está vacío de contenido, vacío de verdad, y aunque veáis eso, no observéis nunca que esas personas sufren, y ahí es donde está la compasión, ahí hay que mirar a estas personas de forma compasiva, porque el que tiene mucho está sufriendo muchísimo, y hay que ser compasivos. Bien, nos decía antes, ¿quieres cambiar tu relación con el dinero? ¿La quieres cambiar? ¿Quieres cambiar en el punto en el que estás en tu vida? ¿Quieres progresar en la vida? ¿Quieres desarrollar tus dones y talentos? ¿Quieres aprender a ser, expresar ese amor incondicional? Pues no te quedes en el mismo sitio, muévete a la izquierda, no sé, muévete a la derecha, pero en el mismo sitio no, tu día a día no puede ser en este punto, por tanto, lo externo, nunca se podrá cambiar desde lo externo, decía una frase, la Otsé, que me apasiona, decía, ¿sabéis cuál es el regalo que un ser humano puede dar al mundo? ¿Cuál pensáis que puede ser? El mayor regalo. Amor incondicional, muy bien, él decía, tu propia transformación, fijaros, ¿eh? Hablaba un personaje con una sabiduría profunda, decía, el mayor regalo que le puedes dar al mundo, tú, es tu propia transformación, eres tú el cambio que necesitas, eres tú el cambio que necesitas para ver ese mundo mejor, no depende del otro, no depende del otro, depende de ti, de tu responsabilidad, es ese mirar hacia adentro, ¿sabéis lo que decía Jung, aquella frase tan bonita que decía, quien mira hacia afuera, sueña, quien mira hacia adentro, despierta, claro que sí, ahí está, eres todo, y lo tienes todo, pero eres todo, eres todo, y lo serás siempre, desde esa visión, es la que tenemos que proyectar, eso que quieres cambiar, pero no te pelees, con lo externo, desde lo externo, si desde tu mente quieres cambiar las cosas, no lo vas a cambiar, tienes que empezar a cultivar desde tu interior, empezar desde mañana, ser compasivos, empezar a compartir mañana, empezar a regalar sonrisas, empezar a regalar un abrazo, empezar, 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 si nos quedéis en vuestras sillas, por favor, fijaros, vamos terminando, este concepto es de los conceptos, para un físico cuántico, la verdad que me resonó mucho, no es fácil encontrar personas, en el ámbito científico, que hablen de este concepto, se llama Amit Goswami, es un físico cuántico hindú, y él habla desde la mecánica cuántica, que ya sabéis muchos, él habla de la creatividad cuántica, es decir, él dice, y yo también lo siento así, que todo el resonar, toda nuestra creación, de nuestra propia realidad, tiene que ver con nuestro ser, y es un físico cuántico, hablando de espiritualidad, y te dice, al final es un proceso cooperativo, entre mi ser, y la existencia, siempre se dice, no, desde el pensamiento, yo creo mi realidad, bien es cierto, y es así, pero él dice, va más allá, desde tu ser, cuando tú estás resonando, desde lo más profundo, ahí es de donde estás tú creando tu realidad, por tanto, si yo empiezo a hacer oponopono, y empiezo a subir mi frecuencia vibracional también, mi resonar, ante las personas, y ante las situaciones que vengan a mi vida, serán diferentes, esa creatividad cuántica, es la que buscamos, ese proceso cooperativo, entre tu ser y tú, entre yo y mi ser, que recoge muy bien oponopono, entre tu divinidad, y entre tu psique, vamos a crear nuestra realidad, pero desde nuestro interior, desde ese amor incondicional, desde esa compasión, y habla muy bien, de hecho tiene obras muy buenas, son accesibles a la lectura de muchas personas, no, no tiene terminología complicada, Amit Goswami, se llama, fijaros, y acabamos, el dar, y el recibir, esa es la ley de la existencia, en el mismo grado, si doy mucho, y recibo poco, mal, si doy en exceso, y no recibo nada, también, si no recibo nada, y doy mucho, mal, siempre en equilibrio, aprender a recibir, aprender a dar, a veces no sabemos recibir, lo que los demás nos regalan, lo observáis, ahí están también, muchas creencias limitantes, nos podemos a veces, empezar a dar, a dar, nos animamos, pero no dejamos que las personas, nos regalen cosas, digo cuando hablo de regalar, no tiene que ser términos, materiales, sino que nos regalen una ayuda, en un momento dado, en el autobús, para que te ayuden a cruzar, ¿hais visto esos detalles? a veces somos, el ego se pone por delante, y se para, entre tú y el otro ser humano, bueno, como ella es una mujer, y yo soy un hombre, me quedo así, en esa experiencia, y me pierdo la experiencia, de que otro ser humano, me pueda ayudar, o me pueda facilitar, por ejemplo, que pueda cruzar, no lo sé, cuando pongo el ticket del tren, hay experiencias muy sutiles, a lo largo del día, donde se refleja, ese movimiento, lo que das, y lo que recibes, siempre en el mismo equilibrio, y eso a partir de hoy mismo, lo puedes empezar a trabajar, aprender a dar, y aprender también a recibir, ¿correcto? ¿lo podemos practicar o no esto? ¿Sí? Bueno, otra cualidad que la hemos visto antes, y creo que la podemos trabajar, es vivir en desapego, en pequeñas dosis, ahora no abandonéis absolutamente todo, entender el concepto, observar en vuestras vidas, lo que os ata, lo que os genera sufrimiento, y empezar despacito, a soltarlas, hay muchas cosas, que seguro que podéis compartir, muchísimas, ¿sabéis lo que decía San Francisco de Asís? Necesito poco, y lo poco que necesito, lo necesito poco, qué belleza, qué profundidad, os la repito, necesito poco, y lo poco que necesito, lo necesito, qué belleza, no es un tema de cantidad, es un tema de esencia, es un tema de sentir, en cada momento lo que eres, y lo que tienes, y ser agradecido, y compartirlo, comparte, 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 qué pesado soy, ¿no? con el compartir, hay que compartir, no estamos acostumbrados a compartir, esta sociedad precisamente, no nos invita a compartir, nos invita a retener, nos invita a que te lo quedes todo, nos invita a que engañes, nos invita a que es la carrera del más rápido, cuando lo que se trata es de que tu talento, lo puedas compartir conmigo, que yo pueda compartir lo que sé, que yo pueda compartir mi vida, que en definitiva, si estoy compartiendo en este momento, esto con vosotros, es una parte de mi ser, yo os lo estoy ofreciendo con todo el amor, ese es mi talento, y eso es lo que yo os tengo que compartir, a cambio de nada, yo lo hago, entiendo que hay gente que puedo gustar, hay otros seres que no les puedo gustar, yo lo suelto, si puede ayudar a alguien, a reconectarse, estupendo, si no le ayuda a alguien, pues no pasa nada, pero lo tengo que soltar, de la misma manera que lo comparto, lo suelto, y ese es el juego de la vida, y finalmente, y para acabar, la gratitud, os lo digo de verdad, gracias, 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 ser agradecidos, ser agradecidos en todo momento, con todas las personas, los tangibles, con los intangibles, lo siento, perdóname, te amo, gracias, ese gracias, tiene que estar, en palabras, bien grandes en tu vida, dar gracias, lo eres todo, y a la vez lo tienes todo, no pienses en lo que te falta, piensa en lo mucho que eres, y en definitiva, tu existencia será más grande, mirar, la próxima conferencia, gracias a vosotros, la próxima conferencia, hablaremos de la culpa, que es uno de los lastres, quizás más grandes, que tenemos, como seres humanos, esta será ya, la primera conferencia, del mes de enero, os digo que tengáis, una buena entrada, una buena, un buen final de año, lógicamente, un buen renacer, porque el entrante, siempre la navidad, nos invita a ese renacer, pensar en el renacer, eso es la navidad, en términos, más esotéricos, un renacer, como seres humanos, y que tendráis, sobre todo, una buena entrada de año, con buenos propósitos, sin resultado, sin resultado, sin expectativas, tú y tú y tú, y esa transformación interna, para contribuir a un mundo mejor, muchísimas gracias, y que tengas un feliz. Gracias. 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 Gracias.